En otro ocho de violencia en estado crítico continúa la mujer de 36 años que recibió 18 puñaladas por parte de un hombre que le propinó diferentes estocadas en algunas partes del cuerpo tras penetrar a la casa de esta para violarla sexualmente. En un hecho ocurrido en la madrugada de este domingo en la comunidad de Canoa, municipio Vicente Noble de la provincia Barahona. Tras el hecho la mujer fue conducida a la emergencia del hospital Jaime Mota de esa ciudad. El informe preliminar identifica a la agredida como Orfelina Mora Jiménez, residente en la calle Libertad del barrio Las Flores donde ocurrió el caso en tanto que su agresor solo es conocido como Gómez, de quien se dijo fue apresado por la policía aunque esto no ha sido confirmado ni negado por la institución del orden.